El mono tití pigmeo, también conocido como mono tití de bolsillo, es una especie de primate muy pequeña que se encuentra en América Central y del Sur, principalmente en las selvas tropicales. Su tamaño varía entre 12 y 15 centímetros y puede pesar hasta 100 gramos. Estos monos son especialmente conocidos por su personalidad extrovertida y activa, y son muy sociables. Ellos viven en grupos que generalmente constan de entre 6 y 10 individuos, y están dirigidos por una hembra alfa como su nombre sugiere, estos monos tienen un hábito de esconderse en los agujeros de los árboles o bolsillos formados por las hojas para dormir y descansar, y este comportamiento ha contribuido a su popularidad como mascotas en algunos lugares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la captura y el comercio de estos animales están prohibidos en muchos lugares y deben ser protegidos.